No solo que yo creía, no solo que imaginaba Los caminos de la vida son muy difíciles de andarnos Mucho difícil de caminarlos y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquiqui Yo creía que las cosas eran fácil como hacer Que me pone preocupada y se muera con todo lo que Necesitaba yo para la cuenta que tanto ha sido bien Porque a mi madre la veo cantada, de trabajar porque van en por mí Y ahora con madre quisiera ayudarla y por ella la pegue hasta a mí Por ella lucha la sangre me muera y por ella no me quiero morir Tan cuanto pesan ahora mi vida, pero yo soy el destino es así Un camino de la vida, no solo que yo esperaba, no solo que yo creía, no solo que imaginaba El camino de la vida son muy difíciles de andarnos Y difícil de caminarlo y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquiqui Y yo creía que las cosas eran fácil como hacer Y yo creía que las cosas eran fácil como hacer Y yo creía que las cosas eran fácil como hacer Y ahora con madre la veo cantada, de trabajar porque van en por mí Ya la compañera quisiera ayudarla, y para ella no hay menos de ti Para ella luchar hasta que no voy a vivir, y por eso no me quiero morir Tampoco te deseo, me muero mi vida, pero yo sé que el destino es así El camino de la vida, no salgo el que yo esperaba No salgo el que yo creía, no salgo el que imaginaba El camino de la vida, no salgo el que yo esperaba No salgo el que yo creía, no salgo el que yo imaginaba No salgo el que yo esperaba, no salgo el que yo creía No salgo el que imaginaba, no salgo el que yo creía No salgo el que yo creía, no salgo el que yo creía No salgo el que yo creía, no salgo el que yo creía No salgo el que yo creía, no salgo el que yo creía No salgo el que yo creía, no salgo el que yo creía No salgo el que yo creía, no salgo el que yo creía No salgo el que yo creía, no salgo el que yo creía Gracias.